Música Para adelante Para adelante Carra continua Voy tres veces, vengo tres veces La intensidad Ahora 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 Ya no va a faltar Música Música Profe Pues ahora si se concentra el equipo en la liga y empiezan las finales para buscar un pase a la fiesta grande Sí, quedan cinco partidos El primero aquí mañana en casa y tenemos que buscar sacar los tres puntos, jugar bien el fútbol, mejorar en cuestión defensiva y tener la capacidad de superar al rival siendo más inteligente que ellos Profesor ¿Qué se puede arreglar en esta recta final para poder afinarse, mejorar de cada lo que pasa? Sobre todo con lo que sucede en la media semana Bueno El equipo está consciente de lo que hizo Creo que hicimos un gran gran esfuerzo, creo que hicimos un gran partido Al final La calidad de De sus jugadores Chivas es el primer lugar de la liga Es un gran equipo dinámico Tiene trabajando mucho tiempo con el mismo técnico Y le hicimos un gran partido Estuvimos a dos minutos de llevarlo a penales Y si hubieran sido diferentes las cosas probablemente ¿No? Y bueno ¿En qué hay que mejorar? En lo que estábamos hablando ahorita con los jugadores En cuestiones individuales ¿No? De atención De más viveza De tener la capacidad de táctica individual De saber en qué momento me tengo que barrer En qué momento tengo que retardar Y es donde tenemos que mejorar Yo creo que el equipo ha hecho cosas muy buenas Sin embargo Siempre hay algo que nos hace al final Estar titubeando Apretado el partido Inclusive hasta perderlo ¿No? Pero Creo que En lo global Estamos bien Simplemente que tenemos que afinar Y quedan cinco partidos Para Para conseguir el pase a la liga Hablamos de que Y lo menciona el profe Se hizo un buen partido en Guadalajara A pesar de De la derrota Que fue en el último minuto Pero ¿Cómo vio al equipo después de golpeado O motivado Por lo que realizó dentro del terreno? Mira Inmediatamente estábamos Entre tristes y molestos Frustrados Porque Estuvimos muy cerca de De pasar Y de Y de Estar dejando huella Y eso nos dolió mucho Pero El equipo ha trabajado Así como cuando le ganamos a Querétaro También emocionalmente Conscientes Ahora igual El equipo Si quedó golpeado Emocional Pero Pero hoy ya se trabajó bien Con miras en el En lo que viene Se habló con el equipo De que Quedan cinco finales Y Hay que Hay que ganar Entonces el fútbol es así No te da tiempo para ni lamentarte Ni festejar mucho tiempo Simplemente son partidos que pasan Y hay que estar pensando en el que viene En el análisis de lo que fue la Copa Se enfrenta a un Correcaminos contra Chivas Y le genera un Peligro Y casi lo elimina Se enfrenta a un Bravo contra Chivas Y suceden más cosas Podemos decir que El partido que se ve O que se viene Se verá muy parejo Por esa situación de que Vienen de jugar un partido muy similar No El marcador fue muy similar Pero el trámite del partido no fue No fue para nada igual Fue totalmente diferente El de Correcaminos con Chivas Como el de nosotros con Chivas Sin embargo creo que Que Es un equipo de Nos enfrentamos los dos A un equipo de prevención Donde las circunstancias son diferentes Ahora los dos somos de la misma división Hay más intensidad Y creo que Va a ser un partido apretado Como todos Ellos tienen gente de mucha experiencia Gente importante Igual que nosotros Entonces va a ser parejo Como todos Y esperemos Sacar una victoria Y ojalá sea contundente Para Para enfilarnos Con todo Para el final del torneo Profe Por último Nada más El mensaje a la afición Creo que Ya vio a Bravo Reaccionando Y generando El fútbol que quería ver Ahora el mensaje Para ellos Sí, sí, sí El equipo siempre ha intentado Hacer Este tipo de partidos Ahora Tienen más Más eco Porque era Chivas Estuvo El partido Transmitido Nos emocionamos todos Yo me he encontrado Mucha gente Que le gustó mucho El partido Sin embargo Siempre Chivas Te pone en esa vitrina Y mañana Esperamos que Que la gente venga Que apoye Que presione Igual que nos hicieron en Chivas ¿No? El árbitro Para el punto de vista Se cargó un poco A la localía Y nosotros Tenemos que hacer sentir Nuestro estadio Para... No para que nos marquen igual Simplemente para que no nos marquen El disparejo Que le gustó Que le gustó Soledad